Pediré la vida entera Pediré un dedo de ruina, por favor, con dos de hielo El futuro de una pompa de jabón con agujeros Por dénebrar la chorra y que aparezca el poeta del fondo del cenicero No puedo con tanto grano, dice este silo Que casi he descosido tantas veces con el forro de las manos No puedo con tanto grano, llora el espejo Mientras vos te sacupido y yo me he ido a beber con los marcianos Que me van a colgar No te quedes a mi lado que esta mancha no se quita No me hizo ni puto caso, mira que dos margaritas Tan viejas, tan arrugadas Pero siguen alfombrando cuando el amor nos visita No puedo con tanto grano Cruje este barco Culpa mía, capitana, por querer lamer el culo de los charcos No puedo con tanto grano, perdón molinero Más quisiera yo meter en su bolsillo que lo que entra en mi sombrero Me quiero descolgar de esta viga Lo que yo te diga, esta silla va mal Me quiere desnudar esta racha, esta luna borracha De este cuarto de estar Me quiero descolgar de esta viga Lo que yo te diga, esta silla va mal Me quiere desnudar Esta racha, esta puta borracha De este cuarto de estar